En el marco de la conmemoración de estos 20 años de la firma de los acuerdos de paz, pues hay una serie de actividades programadas para todo el día. La primera de ellas es la ceremonia maya que se está llevando a cabo en estos momentos allá en la zona 7 en Caminal Juyú, en el sitio arqueológico, en este sitio sagrado Caminal Juyú. Así que nos vamos a enlazar una vez más con nuestra compañera Vivian Vázquez, que nos cuente qué es lo que está pasando ya en la parte final de esta ceremonia maya. Vivian, adelante. Gracias, Gabriel. Gracias por el cambio. Como tú bien dijiste, pues ya está finalizando esta ceremonia maya que se llevó a cabo para conmemorar los 20 años luego de la firma para los acuerdos de paz. Y para ello tenemos aquí a una persona que viajó desde Quiché para poder participar en esta ceremonia. Para que nos comente cuál ha sido su experiencia a lo largo de todos estos años, usted hacía mención de que lleva alrededor de 17 años de participar en estas ceremonias. Así es. Muy buenos días. Gracias. Gracias. He luchado para que la identidad espiritual del pueblo maya sea permanente, que lo vivamos realmente. Porque no es una religión, sino es una vivencial. La contemplación de nuestro Santísimo Padre en su creación universal y de ir regresando en tramos internamente, la contemplación en nosotros, si que está el Padre ahí o no. Llegamos a conocer que estamos vivos porque Él está en nosotros y ahí llega el momento de la realización de la armonía universal en todo. Pero yo veo que en el mundo entero, si mucho hay 10 personas o 20 personas en todo el mundo que hayan hecho esto. Es muy poco. Las creencias son muchas, pero las realizaciones, casi nada. Muchísimas gracias. Esta es mi ceremonia de aquí, permanece aquí durante casi los 17 años, desde que le inicié en el 2000 hasta ahora estoy. Y eso lo estoy haciendo para enseñar la identidad de nuestro país, de la identidad de los pueblos mayas y no solo eso, sino los tamub que trajimos para acá. Desde Babilonia aquí, tenemos 52 generaciones de permanencia acá en Guatemala. Así que yo digo a ustedes, tenemos un poquito de tiempo. Y estoy dando unas pláticas aquí para las personas que quisieran estar conmigo, escuchándome. Tal vez muy pocas veces, a veces cuento cosas que no son, pero que lo vamos a hacer, así es la humanidad. Y muchas gracias, y por la misma razón he sufrido tragedia también, aún mi hijo me lo mataron. Aquí en la zona 7, ahí por el basurero, él estaba haciendo, enseñando, sacando a los jóvenes de robos y de todo esto. Y a fin de tanda le dieron un balazo en la frente. Y se acabó. Así es la vida. Estoy triste porque era mi guardia. Muchas gracias. Y si me comenta un poquito, ¿qué tanto ha cambiado la celebración de esta ceremonia a lo largo de estos 17 años? ¿Continúan utilizando los mismos elementos o ha variado en algo? No, no, no. No puedo variar. Por ser que soy el tataranieto de mis abuelos, de los tamub, el nieto de los tamub, porque mi abuelo fue para el tamub cham. No puedo variar, no puedo cambiar, no puedo agregar otro elemento, sino que lo que es. A mí no me gusta quemar el puro, no me gusta ficharle guaro, no me gusta sacrificar animal, no lo hago, nunca lo voy a hacer. Si no solamente que me vuelva, como decían mis señores, si no ves que yo hago otra cosa, échame un bocalado de agua, tal vez regrese a la normalidad. Pero ustedes saben positivamente que hoy todo lo que hay es una creencia, pero no es el pueblo maya real. El pueblo maya real es adoración de la vida, adoración de la vida, de la niñez y la juventud. A las madres solteras, que es tan importante para nosotros, para mí es muy importante. Es muy importante que la niñez sea cada vez mejor, que la juventud sea en estudio para un futuro gobernante que salga de allá. Así es. Bueno, Gadiel, y quiero comentarte que ya, pues, por último, ya son los últimos ritos que se están llevando a cabo en esta ceremonia maya. Están lanzando un agua que ellos le llaman el agua de las rosas, que significa protección para todas estas personas, para alejar las malas vibras, que como ellos lo dicen de ellos, y con esto prácticamente estarían ya por finalizar parte de estas actividades que ellos están llevando a cabo como el tema de la ceremonia maya. Ese es el reporte que tengo de momento, Gadiel, no sé si tú tienes alguna pregunta. No, Vivian, solamente agradecerte por esta cobertura que has tenido desde muy tempranas horas y todo el proceso. Por eso, Vivian, que hemos estado viendo y tú nos has estado compartiendo de cómo es una ceremonia maya, por qué se hace una ceremonia maya. Hemos visto las distintas ofrendas que han estado llevando, la mezcla de los distintos elementos, nos has explicado todos los cuatro puntos cardinales y también lo que vemos, fíjate, que vemos en estos momentos en pantalla el fuego, que el fuego tiene un significado tan importante para nuestra cosmovisión maya, para nuestra cultura, para nuestros ancestros. Se habla de más de 5 mil años de estar practicando este tipo de ceremonias mayas. Vivian, muchas gracias.